¡Hola invocadores! ¿Cómo están del corazón después de esa espectacular final de Worlds? Espero que aún les quede fortaleza porque en esta versión veremos los cambios de pretemporada donde probaremos muchas novedades interesantes para la jungla y además nuevos armados. Tendremos un viaje sci-fi intergaláctico a los confines más funkys de la galaxia con un nuevo set de aspectos onda espacial. Conoceremos las obras de algunos de nuestros artistas loleros y finalmente haremos un repaso a los épicos eventos que llevaron a DRX a convertirse en campeón. ¿Están preparados? Yo soy Kamehoyo y esto es Actualizando. Llega la actualización de pretemporada y tenemos muchísimos cambios de los que hablar. Iniciemos con la jungla y los dragones. En primer lugar tenemos el arco de redención de la dragona Kim Tech. Esta vuelve para darle más poder al equipo en peleas extendidas. Al matar a la dragona Kim Tech, otorgará una bonificación de 5% de tenacidad y hace que los escudos y curaciones sean un 5% más fuertes. Además, cuando consigues el alma Kim Tech, tus ataques y habilidades harán 10% más de daño y tus resistencias subirán en un 10%. Adicionalmente, cuando estés debajo de la mitad de la vida obtendrás otro buff que te dará 10% más de daño. ¿Y qué pasa con la grieta Kim Tech? Bueno, esta cambiará el mapa haciendo que la fruta miel se transforme en estimifrutas. Estas otorgarán la misma curación pero te darán un escudo extra y ya no ralentizarán al consumirlas. Los conos explosivos también serán transformados y ahora empujarán a los campeones el doble de distancia. Los brotes del acechante ahora revelarán un área alrededor de la planta y los aliados obtendrán velocidad de movimiento en la dirección en que la planta sea utilizada. Para los que extrañaban tener algo de compañía en la jungla, en esta pretemporada serán agregados los acompañantes de la jungla. Estos irán evolucionando a medida que limpies campamentos y te ayudarán a matar a los monstruos. Estos acompañantes dañarán los enemigos neutrales de la jungla, a los cuales tú estés atacando, siempre dando prioridad a ayudarte. Adicionalmente, te curarán por un porcentaje del daño que hagas y además te entregarán regeneración de maná mientras te encuentres en la jungla. Tus acompañantes evolucionan al ganar premios. Estos se consiguen al eliminar monstruos y cada cierta cantidad de tiempo. La primera evolución ocasionará que tu castigo haga 900 de daño y lo puedas utilizar en los campeones rivales. Cuando tus acompañantes lleguen a su forma final, tu castigo pasará a infligir 1200 de daño. Además hará daño en área a monstruos cercanos. También te volverás más poderoso y ganarás estadísticas dependiendo del acompañante que hayas elegido. La evolución final del pizamusgo hará que luego de limpiar un campamento o unos segundos fuera de combate, ganes vida y mientras este efecto se encuentre activo, también ganas tenacidad. La evolución final del rasgafuegos te entregará acumulaciones de brasa con tiempo y al matar monstruos de la jungla rival. Al llegar a 100 cargas, la próxima vez que le infliges daño a un campeón enemigo, ralentizará a él y a todos los enemigos cercanos, además de provocarle una quemadura que hará daño con el tiempo. La evolución final de trotabrisas te entregará velocidad de movimiento al entrar a un arbusto y este se potenciará aún más si acabas de matar a un monstruo de la jungla. Además de esto, todos los acompañantes te entregarán una mejora de protección que hará que recibas 30% menos de daño de monstruos si tienes al menos dos aliados cerca. Siguiendo con la jungla, sabemos lo mucho que este rol depende de poder limpiar campamentos, por lo que privar a los jungleros de esta experiencia los afecta muchísimo, especialmente en las primeras etapas de la partida. Por esta razón se hicieron algunos cambios. Ahora, al matar al líder del campamento de la jungla, si quedan monstruos chicos vivos después de 10 segundos, estos desaparecerán para que el campamento vuelva a reabastecerse de manera completa. Además, los jungleros realizarán 20% de daño extra a campamentos de la jungla de su propio lado del mapa y al limpiar dichos campamentos recibirán un proyectil que les recuperará vida y maná. Y para asegurarse de que los jungleros se queden en la jungla y los carrileros en las líneas, los campamentos de la jungla entregan menos oro y experiencia si no llevas castigo. Adicionalmente, si llevas castigo, obtendrás menos oro y experiencia de los súbditos de línea, pero a cambio obtendrás más experiencia de los campamentos de la jungla. Continuando con esta línea, como ahora tenemos acompañantes que nos ayudan con el daño, se aumenta la vida de todos los campamentos de la jungla, pero se les reduce el ataque para mantener igual el daño que realizan con el tiempo. Sabemos que jugar en la jungla puede ser intimidante. Por esto es que ahora se implementa un camino recomendado de la jungla, lo verás reflejado en el minimapa. Esto es para que más jugadores se atrevan a jugar este rol y haya una pequeña ayuda en las primeras partidas de los jungleros inexpertos y así con el tiempo aprendan a dominarlo. Estoy segura que no soy la única que ha visto como el junglero del equipo llama a ser varón y un compañero se va a farmear, otro se va a base y bueno, cada uno hace lo que quiere. En esta pretemporada se agrega una mecánica de votación de objetivos similar al de rendirse. Cuando una persona pinguea un objetivo, una votación aparece en donde tú y tus compañeros decidirán si están a favor de realizarlo o no. Es importante tener en cuenta que el voto del junglero vale el doble, dándoles por fin la autoridad que se merecen. Por supuesto la votación es sólo una guía y no estás obligado a llevarla a cabo, pero es una buena forma de organizar a tu equipo y ponerse de acuerdo, lo que juega un papel fundamental a la hora de ganar partidas. Si has jugado top, seguramente has notado que no sólo vives en una isla, sino que puede llegar a ser difícil seguirle el ritmo a la partida a la hora de decidir cuándo y hacia dónde usar el TP. Por esto es que se implementan algunos cambios para ayudar a los carrileros superiores. En primera instancia, los carrileros solitarios obtendrán un poco más de experiencia de los súbditos propios y los del carril central valdrán un poco menos de oro antes del minuto 14. Por último, el carril inferior recibirá un poco menos de experiencia de los súbditos. La idea de estos cambios es que el carrilero superior no se quede atrás, viéndose forzado a usar TP únicamente para no perder experiencia y al mismo tiempo no se le penalice tan fuertemente por apoyar otras líneas con su TP. Los objetos de tanque míticos no han cumplido muy bien su propósito. La idea es que ofrezcan poder en la etapa de líneas y que luego se complementen con objetos legendarios, pero en muchas ocasiones los campeones deciden optar directamente por objetos legendarios y dejar el mítico para más adelante. Para empezar, la mayoría de los objetos de tanque pasarán a valer 3000 de oro. La idea de esto es nivelarlos y que cada uno decida con qué objeto empezar. Los que antes valían menos, como Máscara Visal y Presagio de Randuin, obtendrán mejoras en sus estadísticas. Por otro lado, algunos objetos míticos pasarán a ser legendarios, como Égida de Fuego Solar y Quimotanque Turbo, reduciendo así su costo y perdiendo su pasiva de objeto mítico. Estos objetos juegan un rol vital en varios armados y no se quiere que solo sea posible elegir uno. Ahora vamos a lo nuevo. Vara de las Edades regresa de entre los muertos para convertirse en un objeto mítico. Este costará 3200 de oro y tendrá el mismo efecto que anteriormente tenía. Su poder como mítico será entregar aceleración de habilidad al resto de los objetos. Corazón de Acero es un nuevo objeto mítico que te dará mucha, pero mucha vida. Este objeto tiene como pasiva un ataque cargado que inflige daño extra al rival basado en tu vida total y te entregará un 10% del daño realizado como vida permanente para ti. Yaxho, el protéico, te entrega un poco de todas las resistencias y su habilidad pasiva te hace ir ganando acumulaciones mientras peleas, que te otorgarán armadura y resistencia mágica extra. Al llegar a la máxima cantidad de cargas, ganas poder drenando vida de los enemigos cercanos basado en tu vida máxima y además ganas más resistencias. Virtud Radiante es una mezcla de agresión con defensa, ya que no solo te entrega vida, armadura y resistencia mágica, sino además aceleración de habilidad. Su pasiva hace que al usar tu definitiva trasciendas y ganes vida máxima a la vez que tus compañeros cercanos ganan aceleración de habilidad. Ten en cuenta que entre menos vida tengas, más aceleración de habilidad ganarán tus compañeros. El que no arriesga no gana. Ahora, dejando atrás a los tanques, otro objeto que vuelve es la lanza de Shoujin. Los campeones de daño de ataque que se basaban en habilidades habían perdido mucho poder cuando este objeto desapareció. Campeones como Riven podrán aprovechar perfectamente su pasiva que entrega aceleración de habilidad a las habilidades que no son definitivas, para que así puedan tirarlas constantemente. Previo al minuto 14, sin lugar a dudas, lo más importante son los revestimientos de las torres. El problema es que puede llegar a ser muy fácil tirarlos y obtener el oro que estos entregan. Por esto es que ahora se aumentan las resistencias de las torres, pero los revestimientos entregan aún más oro. Será más difícil romperlos, pero si inviertes de forma estratégica el tiempo en lograrlo, la recompensa valdrá la pena. La actualización 12.22 nos transporta a un universo en el que la fuente de poder de la onda espacial es literalmente la música, mejor conocida como la onda. Este universo funciona con música, específicamente con música disco. Las melodías mantienen el mala raya y las buenas vibras abundantes. En el mundo de la onda espacial, la villana Lissandra busca esparcir las malas vibras y eliminar la música disco del mundo. Lissandra, la brutal líder alienígena de las malas vibras, subyuga a planetas ricos en la onda para sus propios propósitos nefastos. Ella y su ejército de matones patinadores no se detendrán ante nada para eliminar la música disco para siempre, pero para que su último plan funcione necesitará una invitación a la discoteca para acabar con todas las discotecas, el jam. Lissandra podrá querer eliminar la música disco, pero eso no significa que no sepa cómo prender una pista de baile con su esfera de luz y sus increíbles pasos de baile. Los efectos que antes recordaban frías esquirlas de hielo, ahora están acompañadas por efectos sonoros de sintetizadores y el colorido sabor de la música disco. Siendo el rey de lo cool, Gragas es un tipo que sabe cómo divertirse, llevando el funk con él a donde quiera que vaya, incluso los habitantes de la tierra del boogie reconocen su destreza para bailar. Si Gragas llega a la discoteca, sabes que te espera una noche salvaje. Gragas lleva la fiesta con él a todas partes con su séquito de boogies que bailan al ritmo funk más cool de la historia. Todas las animaciones y efectos muestran muchas coloridas explosiones de goo que le dan a Gragas una apariencia divertida y llena de ritmo espacial. El inventor del ritmo y los bajos, el creador de los instrumentos primordiales, un dios literal del Groove, Ornn. Ha sido fundamental en la difusión del Groove a través de la galaxia, pero a él no le agrada el estatus de celebridad que se ha ganado, prefiriendo aislarse en un planeta de piscinas de goo para concentrarse en su trabajo. Si Ornn decide venir a la fiesta es porque va a ser legendaria. Miren el color del fuego de Ornn. No habrá fiesta que no logre prender con sus impactantes movimientos y su apariencia de estilo retro que recuerda por qué es considerado una leyenda ambulante. Proveniente de la tierra del boogie, Timo está tan absorto en la onda que literalmente es la onda misma. Líder de la guardia de la onda, el capitán Timo explora y mapea la galaxia arrastrando boogies más pequeños a su paso. Su sueño, conectar todos los planetas que pueda a la supervía hiperfunky. Timo se ve adorable con este aspecto de criatura espacial, llevando a sus amigos boogies por aventuras disco musicales. Tarik siempre quiso más de la vida y soñaba con descubrir que había más allá de su mundo mundano. Su deseo fue concedido cuando Timo llegó a su planeta y lo llevó a una aventura. Ahora ha encontrado un lugar para sí mismo como aprendiz de Ornn, mientras trabaja para comprender el concepto del groove. Tarik se roba todas las miradas con su extravagante estilo, llevando con él la fiesta a donde quiera que va. Acostumbrado como siempre a ser el centro de atención, este estilo disco le va increíble. Además, todas sus habilidades tienen efectos como de un arco iris de luz, que hará de las batallas todo un espectáculo. Esperen a ver cuando use su definitiva en todos sus aliados. Puede que sea un sinvergüenza, pero Twisted Fate es conocido en toda la galaxia como alguien que cumple lo que dice. Pero incluso él no puede encontrar un rastro de su compañero perdido hace mucho tiempo, Graves. Así que cuando algunos gatos le ofrecieron información sobre el paradero de Graves a cambio de la ubicación de la legendaria discoteca subterránea, el Jam, accedió de inmediato. De cualquier forma, ¿qué importan unos cuantos aguafiestas? Twisted Fate se adueña de la pista de baile con esta nueva apariencia que lo transporta en el tiempo y el espacio con el mejor estilo a la onda. Modelándose a sí misma como la sirena del jacuzzi cósmico, las canciones de Nami atraen a multitudes de toda la galaxia que acuden en masa a sus presentaciones. Así que cuando los organizadores del Jam le pidieron que interpretara sus canciones en la más estelar de las discotecas interestelares, aceptó sin pensarlo dos veces. Nami llega a la grieta lista para dar el mejor show sci-fi acuático disco de la historia, acompañando sus habilidades con boogies que cambian de color con cada rebote de sus habilidades y que danzan al ritmo de la mejor música funk. Nami ha estado presentando estilos llamativos en la gala durante mucho tiempo y nunca han sido de las que nadan con las tendencias actuales. Esta temporada está mostrando su lado musical con la esperanza de llevar su show a su más maravilloso estilo groovy. Con un escenario tan bonito como el de gala, ¿por qué no aprovechar la oportunidad y mostrar su mejor baile? Con este nuevo aspecto Nami se apodera por completo del escenario, poniendo tanto aliados como enemigos a sus pies. Se ve hermosa y todas sus habilidades tienen nuevos efectos sonoros y visuales que la posicionan como la diva definitiva de la música groovy espacial. Después de entregar a sus guerreros más fuertes y a los hijos del hielo a la garra invernal, todas las tribus del Freljord ahora se someten a la voluntad de la reina Sejuani, vestidos con el mejor equipo que su reino tiene para ofrecer. Sejuani victoriosa fue otorgada a los jugadores que alcanzaron el oro o más en las clasificatorias de la temporada 2022. Sejuani se ve poderosa e imponente, montando su grandioso brisol. Felicitaciones a todos los invocadores que lograron la meta y recibirán este aspecto como recompensa totalmente gratis. En esta oportunidad nuestros artistas de la TAM encontraron mucha inspiración en los coloridos diseños del estilo funk y la música disco. Yamil encontró un bellísimo estilo de colores apastelados de esta Lissandra onda espacial, con una increíble expresividad en su técnica de aplicación de brillos y uso de trazos gruesos. También tenemos esta preciosa Nami onda espacial edición prestigiosa de Yukita. Es imposible no destacar las texturas y aplicación de color que le dan un estilo único. Además, el contraste que genera con el estilo de los aspectos empirios se ve increíble. No olviden visitar las redes sociales de estos artistas e interactuar con ellos para mostrarles su apoyo. También pueden usar el hashtag creadores de Lola TAM para darles más visibilidad a sus obras de arte y así permitir que toda la comunidad los conozca. Los queremos y ver su arte nos llena de alegría y más amor por Lola TAM. Tras más de un mes de competencia entre los mejores equipos, llegamos a la gran final de World 2022 en la que DRX recorrió su camino desde la fase de play-ins en Ciudad de México para coronarse campeones en San Francisco con Deft y su Taco Buff a la cabeza. El show de apertura estuvo increíble, lleno de efectos holográficos y realidad aumentada, finalizando con la aparición de nuestro ex presidente Lil Nas para cerrar el show con broche de oro interpretando Star Walking, siendo levantado por un mecha gigante de Asir. Las partidas dieron inicio con un arrasador Tiwan que dominó el primer juego, dándole impresión de que se avecinaba un 3-0 y el consecuente cuarto mundial para Faker. Sin embargo, Seca y compañía nos demostraron que venían a quedarse con el título y en el segundo encuentro lograrían frenar los planes tácticos de Tiwan y empatar la serie. Los juegos 3 y 4 fueron muy apretados, dejando que todos se definieran la última partida. Sonaba Silver Scraves y todos los corazones latían al unísono. La quinta partida estuvo muy nivelada hasta el final, pero DRX se llevaría el quinto partido y así, por primera vez, el título de campeones del mundo, finalizando una historia que bien podría ser el mejor anime de la década. Tras 10 años a nivel profesional, DEF logra llegar a una final del mundial enfrentando a su antiguo compañero de escuela y leyenda inigualable de los esports, Faker, para vencerlo y así escribir su nombre en lo más alto del olimpo de League of Legends. La realidad supera la ficción. Esta actualización definitivamente estuvo llena de cosas de que hablar. ¿Qué les pareció la final? ¿Cuál fue su presentación favorita? Y ahora con todas las novedades de pretemporada, ¿qué es lo que más ganas tienen de probar? Dejen sus comentarios, nos encanta leerlos y conocer sus opiniones. Como siempre, les deseo mucha onda espacial llena de música disco para que sus partidas sean divertidas como el funk. Yo soy Cameollo y esto fue actualizando.